El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor, concejal Alfredo Lescano, avanza con la gente, San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina SRL, ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, lanchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería, en general, Ferrina SRL, rutas, Lorenzo, Luque, Ferrina SRL. Embragues y frenos, universal, rectificación de tambor y disco de freno, reacondicionamiento de disco y plato de presión, remachado y cementado de zapata, trabajo rápido, retiramos y entregamos en el día, embragues y frenos, universal, por venir sur, casi ruta 2, kilómetro 14 y medio, en San Lorenzo, teléfono 021-575-988, y el 0981-664696, embragues y frenos, universal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya estamos aquí para el desarrollo de nuestra programación, como siempre, arrancamos saludando a todos nuestros seguidores, a lo largo y ancho del país, como también a todos nuestros seguidores que están en el exterior. Cada día vamos sumando mayor cantidad de seguidores, hoy hemos superado ya los 30.000 seguidores en nuestra página en Facebook, sumado también a los seguidores que tenemos hoy por hoy en Twitter, en Instagram, a través de nuestra página web, a través de nuestra aplicación, la app de Radio PF Sports, a través de nuestro canal en YouTube, que vamos sumando también seguidores. Nos alegra eso, nos alegra eso, nos ponen contentos, así que siempre estamos esperando la participación de todos ustedes en su opinión, su comentario, y también a través de lo que ustedes creen que pasa dentro del fútbol San Lorenzano. Bueno, mucha información para compartir en esta nueva jornada del día de hoy con todos nuestros seguidores. Y arrancamos con lo que viene preparando el rayadito, apuntando por sobre todo a lo que va a ser en este caso el partido del domingo, donde va a enfrentar a Sol de América. Hola, ayer en conferencia de prensa, hablando con Mario Tazú, hablando también con Sergio Orteman. Mayores novedades prácticamente no hay de lo que tanto están preguntando con relación a Sebastián Fernández, el delantero. Creemos de que de vuelta no va a estar convocado este fin de semana, al menos así lo dio a entender. Sergio Orteman, en conferencia de prensa, manifestando de que todavía no está en condiciones para retornar al plantel principal, lo que tal vez pueda formar parte otra vez de la reserva para este fin de semana. El lunes, a las 8 de la mañana, va a jugar la reserva precisamente en el estadio Gunter Vogel ante Sol de América. Y tal vez ahí de vuelta ingrese Sebastián Fernández y creo que de ahí en adelante, de acuerdo a la evolución que muestre, o al menos en la observación que tenga el cuerpo técnico, lo considere para reintegrarlo al plantel principal. Se pregunta mucho por Sebastián Fernández porque era o fue uno de los máximos artilleros anotadores del Esportivo San Mariano. Eso es lo que correspondió al torneo de apertura. Y hasta aquí está el plantel careciendo de goleadores. No se están marcando los goles y eso le está costando, empezando a costar, claro, al Esportivo San Mariano. Eso vamos a ver cómo se conforma el plantel para este partido ante Sol de América. De acuerdo a indicaciones que hizo ayer, justamente Sergio Ortema, hablaba de que mucha variante no iba a haber, que prácticamente se va a proyectar el mismo equipo que estuvo ante General Díaz. Y bueno, si la convocatoria va a estar centrada de acuerdo a lo que él manifestó ayer en conferencia de prensa, los dos arqueros que serían convocados, Wilson Quiñones, que es el titular, y Rodolfo Rodríguez. Defensores que serían convocados en este caso, Neri Barreiro, Pablo Adorno, Jorge Balbuena, Alberto Román, Orlando Gallardo. Inclusive se le consultó sobre la opción de cambio que se podría plantear en la línea defensiva con la entrada de Adalberto Román. Pero él dijo, veremos, observaremos qué pasa en estos próximos días. Y a partir de ahí, tal vez pueda que ingrese Adalberto Román, manifestaba Sergio Ortema ayer en conferencia de prensa. Si no hay variante, los mediocampistas han convocado, los volantes serían Domingo Salseo, Derlis Uruguay, Ángel Benítez, Derlis Mereles, Mario Otazú, Cristian Paredes, Ignacio Miño y Fernando Escobar. Al menos en principio, ya reitero, él manifestaba de que cambio, cambio, no prevé él, no cree que haya cambio, teniendo en cuenta de que para él es también este plantel. Plantel, lo que sí iba a haber de corregir entre ayer, hoy y seguramente mañana, es de tratar de tranquilizar al plantel, porque hablaba él de cierto grado de nerviosismo del plantel, de tratar de hacer bien las cosas, pero que las cosas no están saliendo justamente producto ya de ese nerviosismo, lo que manifestaba. Está la conferencia de prensa en nuestra página en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro canal en YouTube, ustedes pueden mirar y escuchar de paso lo que decía Sergio Ortema, con relación al plantel y en donde él habla de que variaciones no habría prácticamente en relación a la última convocatoria. En relación a los delanteros, Adrián Fernández, Álex Cáceres y Alejandro Toledo serían nuevamente los convocados, ya que él habla de que no iba a haber variación. Y además, se les consultó también, como lo veía, la evolución de Gustavo Viera, manifestó de que ve muy positivamente eso, al menos ya está integrado al equipo trabajando en forma diferenciada, pero ya formando parte del plantel, lo cual nos alegra y esperemos que en la brevedad podamos tenerlo ya en condiciones para su retorno al plantel principal. Inclusive se le consultó si todavía sigue tropezando con la posibilidad de un reemplazante directo. Y él hablaba de características distintas de cada uno de los jugadores que hoy por hoy están formando parte del plantel, la cual no le resta la importancia ni tampoco las condiciones para que sean tenido en cuenta. Es lo que manifestaba, respondía, con respecto a la variante que se plantea en torno al motorcito Viera y lo que significaba para el equipo del motorcito Viera. Se habla de Viera, se habla también hasta aquí del Mudo Valdés, que no ha sido, también se le planteó eso, de que no ha sido reemplazado convenientemente, pero él habla de que no es así, de que la característica del equipo y de cada uno de los jugadores son distintas, pero que responden dentro de lo que se le plantea. El punto que él encontró como una disculpa a la situación planteada en los últimos cuatro partidos es de que, por sobre todo contra Guaraní, en la segunda etapa dijo que se mejoró bastante el rendimiento del equipo, pero esa ansiedad de hacer bien, de convertir nuevamente, ha perjudicado al equipo. Y bueno, es lo que plantea Sergio Ortemán en este momento con relación a lo que es el rendimiento del plantel y naturalmente que los aficionados están un tanto preocupados, podríamos decirlo, pero muchos no se puede decir. El Esportivo San Lorenzo está afuera de la zona de censo, está bastante alejado. Claro que, como veníamos diciendo también, cuando pierde resta mucho, cuando gana suma mucho. Está en zona de clasificación también en este momento para la Copa Sudamericana, pero resta mucho todavía del torneo Clasura. Así que hay esa necesidad de sumar de a tres para sostener esa posición, ese lugar que hoy por hoy está ocupando el Esportivo San Lorenzo. Bueno, contra Sol de América, le fue bien al rayadito en el torneo Apertura. Esperemos que en este torneo Clasura también sea lo mismo. El domingo, 16 horas a las 4 de la tarde, va a ser el partido ante Sol de América en el estadio Gunterbogel. El rayadito que espera, el acompañamiento de toda su afición, 4 de la tarde, lindo horario para el domingo, para verlo al Esportivo San Lorenzo ante Sol de América, partido correspondiente a la octava fecha de esta primera rueda del torneo Clasura de la APF. Decíamos, posición cómoda por el momento, pero hay una necesidad real de empezar a sumar de a tres nuevamente. Ese es un detalle bastante importante y esperemos que no deje escapar esta posibilidad en este momento el Esportivo San Lorenzo para enfrentar a Sol de América que viene con nuevo cuerpo técnico con el profesor Pablo Escobar, paraguayo nacionalizado boliviano, que ha tomado el mando en el equipo de Sol de América y que viene para este domingo. El domingo a las 4 de la tarde y el lunes a las 8 de la mañana va a jugar la reserva del Esportivo San Lorenzo ante el equipo de Sol de América. Bueno, la invitación está hecha para acompañarlo a todos. PF Sport en radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano Avanza con la gente, San Lorenzo Avanza con el concejal Alfredo Lescano Ferrina SRL Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, lanchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general Ferrina SRL Rutas San Lorenzo, Luque Ferrina SRL Embragues y frenos universal Rectificación de tambor y disco de freno Reacondicionamiento de disco y plato de presión Remachado y cementado de zapata Trabajo rápido Retiramos y entregamos en el día Embragues y frenos universal Por venir sur, casi ruta 2, kilómetro 14 y medio En San Lorenzo Teléfono 021-575-988 Y el 0981-664696 Embragues y frenos universal Electrocar Franco Reparaciones de motores de arranque Dínamos alternadores Sistemas eléctricos en general Venta de repuestos Electrocar Franco Alfredo Bosano, casi por venir Kilómetro 14 y medio A una cuadra de la ruta 2 San Lorenzo Teléfono 021-577-178 0981-611-484 Y el 0971-716-239 Electrocar Franco Granite, marmolería Mesada para cocina Baños, quinchos Revestidos en general Trabajo garantizado Y de fina terminación Granite, marmolería Showroom Con exhibiciones de variados productos En diferentes modelos En Avenida Manuel Ortiz Guerrero Y Juan Pablo Ocampo Ruta San Lorenzo-Niembe Teléfono 0982-132-918 Granite, marmolería Todo sobre mármol Todo sobre mármol Metalúrgica y ferretería Brites Fabricación de portones Rejas, balancines Cortinas Tinglados Ventas de perfiles de hierro Chapas, caños Metalúrgica y ferretería Brites San Rafael Alcácecropacté Barrio 26 de septiembre Marquetalia San Lorenzo P.F.Sport Producciones Teléfono 0981-269-715 Es una realización de P.F.Sport Producciones P.F.Sport Radio Vamos a invitar para este gran encuentro deportivo de la categoría senior para este domingo en la cancha del club 8 de diciembre donde cada equipo senior va a estar integrado por jugadores del año 90 van a participar la selección carapehueña El club 8 de diciembre de la liga San Lorenzana, Club Libertad de Asunción, la selección de Nueva Italia, un gran encuentro deportivo de la categoría senior este domingo cancha del club 8 de diciembre ahí en el barrio Los Nogales en San Lorenzo Cerrado los partidos se va a disfrutar de un almuerzo de confraternidad en donde se va a servir asado a la estaca Este domingo todo a disfrutar con la familia en la cancha del club 8 de diciembre barrio Los Nogales de San Lorenzo, gran encuentro deportivo de la categoría senior Distinta consulta que nos están haciendo con respecto a lo que es el desarrollo del campeonato de la liga San Lorenzana de fútbol Concretamente hablando de la división de ascenso fue programado para mañana la finalísima en dos categorías, en realidad se programó los tres Pero una de ellas que es la categoría sub 15 quedó postergado, quedó suspendido teniendo en cuenta de que jugadores de General Díaz Y jugadores también titulares del Atlético Triunfo forman parte de la selección San Lorenzana sub 15 que va a debutar este domingo en la cancha del club barrio Guaraní San Lorenzana arranca la interliga de local por la cual entonces teniendo en cuenta que son jugadores titulares en su club Se optó por la suspensión de este partido de la categoría sub 15, es decir, no van a jugar General Díaz versus Atlético Triunfo, Atlético Triunfo versus General Díaz En la categoría sub 15 por esa razón, porque ambos tienen jugadores convocados en este caso a la selección San Lorenzana de dicha categoría Pero si se juega el partido correspondiente a la categoría sub 17, 14 y 20 Se mantiene el horario ya preestablecido para los partidos 14 y 20 va a arrancar la sub 17 entre General Díaz versus 29 de septiembre Y si termina empatado se define en penales el título de campeón Un solo partido tiene que haber sido así un ganador Si termina empatado van directamente a los penales para definir el título de campeón Misma situación se plantea en la categoría senior que tiene el cuyo horario de inicio está marcado para las 16 y 20 horas 16 y 20 horas el inicio del partido en la categoría senior entre Cerro Porteño de Cocoré y el Atlético Triunfo Este sábado en la cancha del club 13 de junio de reducto Los dos partidos, cancha del club 13 de junio de reducto Primer partido 14 y 20 en la categoría sub 17 finalísima por el título de campeón 29 de septiembre versus General Díaz, General Díaz versus 29 de septiembre Y luego en la categoría senior Atlético Triunfo versus Cerro Porteño de Cocoré Que también de terminar empatado van a definir en penales el título de campeón Algo que me consultan insistentemente cuando se juega la finalísima en juvenil y la primera No hay nada por el momento Vamos a ver si en lo que va de la semana o tal vez este fin de semana El domingo podamos preguntarlo al presidente de la liga, al presidente de la divisional Para cuándo más o menos estaría proyectado esta finalísima Porque la selección San Lorenzana juega de local este domingo El siguiente domingo de vuelta juega de local la selección San Lorenzana Entonces ese día no se puede jugar En principio se habló de que se podría programar un viernes o un sábado Vamos a ver que este fin de semana culmina, el sábado concretamente Va a quedar todavía pendiente el partido finalil Por las finales o finalísima en la categoría sub-15 Es decir, tendremos tres partidos a cumplirse para definir, para cerrar la temporada Dentro del campeonato de la división de ascenso de la liga San Lorenzana Mañana se juega sus 17 diseños Pero queda pendiente la categoría sub-15 Después tenemos la juvenil Y la primera que tienen que definir el título de campeón De hecho los dos equipos que llegan a la finalísima en la primera Son los dos equipos que ascienden para la próxima temporada A la división principal del fútbol San Lorenzano Y ahí ya se instalaron Atlético Triunfo y 13 de Junio de Reductor Lo que falta ahora definir el título de campeón Bueno, mensajes que vienen Dicen pueden jugar cualquier día Y yo no creo tanto así Porque es un partido interesante, importante Habrá que ver de que pueda la afición acompañar Porque no es un partido de relleno como muchos creen Muchos piensan de que ya se cumplió con el objetivo Que buscan todos los equipos de ascenso La de ascender a la división principal De hecho es uno de los detalles más importantes Pero en este momento estamos hablando del premio Para el equipo campeón Y del premio para el vicecampeón Algo que normalmente los equipos Destinan íntegramente al plantel Y ahí está la importancia justamente De este partido De esta finalísima Que no crean ustedes que se va a entrar a jugar de manera relajada Porque hay ocho mil, ocho millones de razones Para salir campeón Y cuatro millones de razones Que podía respaldar el consuelo de vicecampeón Entonces ahí está centralizado el foco En este momento de ambos equipos Y al menos hasta aquí No hay ningún adelanto de cuándo se jugaría Veremos si en los próximos días Los directivos de la Liga San Lorenzana Establecen Pero en principio No se puede jugar este domingo No se va a jugar este domingo de hecho Y tampoco se puede jugar el próximo domingo El siguiente domingo Porque de nuevo juega la selección San Lorenzana Lo que tal vez se podría hacer Es el siguiente sí Jugar para que se pueda jugar un día domingo Porque hay una realidad en todo esto también Para que haya un acompañamiento Masivo por parte de los aficionados Necesariamente Se tiene que jugar un día domingo Es el día de fútbol Es el día Que acompañan los aficionados Al fútbol de liga Y no solamente en el plano local Sino que En todas las ligas del país Sabemos Y se sabe Y se tiene de sobra La demostración de que Los domingos a la tarde Siempre hay público Saliendo de los domingos a la tarde Se complica ya siempre El acompañamiento Por parte de los aficionados Normalmente Todo el mundo está trabajando Ese día Ese horario Entonces cuesta mucho Ya acompañar Y sería ideal Cerrar de una muy buena manera Este campeonato De la división de ascenso Que este año Como nunca Ha brillado realmente Como nunca Tuvo un despliegue Y una competitividad Bastante Importante Interesante El campeonato de ascenso Hasta Podría decir que Este campeonato de ascenso Ha superado Ampliamente Los últimos 15 años Del campeonato De la división de ascenso Hasta ahí puedo hablar Porque Son 15 años De acompañamiento Que tenemos A la liga San Lorenzana Y desde El inicio Siempre hemos acompañado Tanto la división de ascenso Como la división principal Y De todo lo que hemos visto Hasta aquí Este campeonato 2019 De la división de ascenso Fue la mejor De todas Tal vez No podamos Nivelar El ingreso Que ha producido Un campeonato De la división de ascenso De hace Cuatro o cinco años Atrás Creo que fue Un campeonato Que se De la misma manera Que esta Se ha separado Un poquito No del todo Pero al menos Una parte del campeonato No ha coincidido Con el campeonato De la primera Como ahora Se ha reflejado Convenientemente Una vez más Que Lo que fue El cuadrangular El acompañamiento Del cuadrangular La calidad De los partidos Y el acompañamiento Económico De cada uno De estos encuentros Fue totalmente Diferente al desarrollo Anterior En algunos casos Claro que hubo Equipos que han Recaudado bastante Bien durante el campeonato Pero eso ya Obedece a la importancia De cada uno De los equipos Que forman parte Hoy por hoy Del campeonato De ascenso Pero a nivel Competitivo A nivel Organizativo De los clubes Se ha visto Desde el principio Desde la primera Fecha Realmente Muy bien Programado Muy bien Preparado Todos los equipos Y muy buena Respuesta En todas Las categorías No se ha sentido Esa ausencia Esa falta Que años anteriores Se observaba Inclusive Tiempo atrás Ni siquiera Se podía tener Un campeonato De las divisiones Inferiores Sin embargo Este año Brilló El campeonato De ascenso También Con la competencia En las divisiones Inferiores Y del torneo SEMI Para mí Lo mejor De los últimos 15 años El campeonato De la división De ascenso De lo que fue Esta temporada 2019 Sería lindo De que se cerrara De una manera Brillante Con un partido Un día domingo Con mucho público Acompañando Acompañando A los dos Finalistas Al Atlético Triunfo Al 13 de junio De reducto Sabemos que El 13 de junio De reducto Tiene Muchos seguidores Creo que es el momento De que los seguidores Del 13 de junio De reducto Hagan presencia Realmente Acompañen realmente A su equipo Que ha logrado Pese a no tener El apoyo Que siempre Hemos considerado Importante Por parte De los aficionados Han logrado Ellos su ascenso A la división Principal Del fútbol San Lorenzano Y sería brillante Terminar esta temporada Con una asistencia Masiva De todos los seguidores Del 13 de junio De reducto Y también Los seguidores Del 20 de julio Que tanto insistieron Para que suba El 13 de junio De reducto Así que es momento De apoyarlo También Para esta finalísima Antes del Atlético Triunfo Y el domingo pasado Cuando se jugó La última fecha Del cuadrangular Hemos visto El retorno También De muchos seguidores De muchos triunfistas Que por fin Lo volvimos a ver En la cancha Ojalá que ese Acompañamiento Sea mayor En esta finalísima Y también En la próxima temporada Un trabajo silencioso Que hizo El Atlético Triunfo Un mejoramiento En todo sentido En modo de infraestructura En organización Bastante amplia Que se dio En esta temporada En el Atlético Triunfo La cual Falta Esa retribución Por parte De los aficionados De los seguidores Del Atlético Triunfo Voy a acompañarlos En los partidos Y ojalá que Asistan en forma masiva También para esta Finalísima Y La gente de Barrio Barrio Baraní Que miran de reojo Ya La probabilidad De que Triunfo Salga campeón Y Porque hay una Supercopa Que se va a disputar No tiene fecha Todavía Pareciera ser De que esta Supercopa Se va a disputar Antes del inicio Del campeonato De la próxima Temporada Antes del 2020 El campeón De la división De ascenso Con el campeón De la división Principal Supercopa Que por el momento No tiene un nombre Todavía Pero que Nos decía el presidente Estamos viendo Un espónsor Bastante importante Que pueda Respaldar Con un premio Bien jugoso Para que esta Supercopa Sea una tradición Dentro del fútbol San Lorenzano También Y por sobre todo Del fútbol De la liga San Lorenzano Nos decía el presidente De la liga Con respecto A este proyecto Que si Se va a implementar Eso ya lo confirmó Plenamente Falta Determinar El momento En que se va a disputar Este partido Entre el campeón De la división De honor Y el campeón De la división De ascenso Y hoy por hoy De acuerdo a lo que Hemos observado En este cuadrangular El equipo Tanto de 13 de junio Reducto Como el del atlético Triunfo No tiene nada Que envidiar A ningún equipo De la primera Una calidad Conformada Por jugadores Muy competitivos Con una demostración Realmente De que Son equipos Para pelearle El campeonato En cualquiera De las dos categorías Como de hecho Lo demostraron Y por eso Justamente En este momento Están En la división principal Del fútbol San Lorenzano El concejal Alfredo Lescano Les invita A todos A que pensemos Diseñemos Y pongamos En prácticas Acciones Que nos lleven A tener Una ciudad Mejor Concejal Alfredo Lescano Avanza Con la gente San Lorenzo Avanza Con el concejal Alfredo Lescano Ferrina SRL Ventas Al poro mayor Y menor De varillas Ángulos Lanchuelas Hierros Chapas Caños Alambres Artículos De ferretería En general Ferrina SRL Rutas Lorenzo Luque Ferrina SRL Embrages Y frenos Universal Rectificación De tambor Y disco De freno Reacondicionamiento De disco El plato De presión Remachado Y cementado De zapata Trabajo Rápido Retiramos Y entregamos En el día Embrages Y frenos Universal Por venir Sur Casi Ruta 2 Kilómetro 14 y medio En San Lorenzo Teléfono 021 575 988 Y el 0981 66 46 96 Embrages Y frenos Universal Salud Electrocar Franco Reparaciones De motores De arranque Dínamos Alternadores Sistema Eléctricos En general Venta De repuestos Electrocar Franco Alfredo Casi por venir Kilómetro 14 y medio A una cuadra De la ruta 2 San Lorenzo Teléfono 021 577 178 0981 611 484 Y el 0971 716 239 Electrocar Franco Granite Marmolería Mesada Para cocina Baños Quinchos Revestidos En general Trabajo Garantizado Y de fina Terminación Granite Marmolería Showroom Con exhibiciones De variados Productos En diferentes Modelos En avenida Manuel Ortiz Guerrero Y Juan Pablo Ocampo Ruta San Lorenzo Ñembe Teléfono 0982 132 918 Granite Marmolería Todo Sobre mármol Metalúrgica Y Ferretería Brites Fabricación De portones Rejas Balancines Cortinas Tinglados Ventas De perfiles De hierro Chapas Caños Metalúrgica Y Ferretería Brites San Rafael Casi Grupacté Barrio 26 de Septiembre Marquetalia San Lorenzo PF Sport Producciones Teléfono 0981 269 715 Es una realización de PF Sport Producciones PF Sport Radio Radio Muy bien Vamos a a invitar nuevamente para este gran encuentro deportivo de la categoría senior que se va a disputar en la cancha del club 8 de diciembre el domingo domingo por la mañana gran encuentro deportivo de la categoría senior donde los equipos van a estar conformados por jugadores del año 90 va a participar la selección carpehueña el club 8 de diciembre de la liga san lorenzana club libertad de asunción la selección que viene de nueva italia también bueno son equipos que van a participar de este gran encuentro deportivo de la categoría senior en la cancha del club 8 de diciembre del barrio los nogales de san lorenzo una vez cerrado lo que es los partidos se va a servir un almuerzo de confraternidad en donde se va a saborear asado a la estaca este domingo cancha del club 8 de diciembre del barrio los nogales en san lorenzo bueno queda hecha la invitación para que pueda acompañar esta gran jornada este gran encuentro deportivo de la categoría senior que se va a desarrollar este domingo por la mañana cancha del club 8 de diciembre vamos a hablar del campeonato nacional de interligas que para el departamento central arranca precisamente este fin de semana arranca este domingo hoy concretamente se inicia porque hoy se juega ya uno de los partidos correspondientes a la serie B precisamente se va a jugar miramos un poquito la programación correspondiente a la serie B donde vamos por partes la serie A integrado por la selección villetana y panense la selección de Nueva Italia y la selección de la liga central de deportes que es de Guarambaré en este caso de la liga central de deportes la programación en la serie A lo tenemos de la siguiente manera domingo 13 horas la categoría sub 15 y 15 horas la categoría de mayores cancha del club 22 de mayo en la ciudad de Villeta la selección villetana recibe a la liga central la liga central que es de Guarambaré siempre por la serie A el domingo 13 horas las sub 15 15 horas la la selección de mayores en la cancha del club juventud y panense en el pané la liga y panense la selección y panense va a recibir a la liga de Nueva Italia la selección de Nueva Italia en la serie B está la selección luqueña la selección de Mariano Roque Alonso la selección Limpeña y la selección Aregüeña es aquí en esta serie que se produce un adelanto y esta tarde van a enfrentarse ya en la cancha del club Teniente Herrero Bueno la selección luqueña versus selección Aregüeña si hoy esta tarde es el partido 13 horas la selección sub 15 15 horas la selección de mayores entre la selección luqueña y la selección Aregüeña primer partido por esta etapa departamental correspondiente concretamente al departamento central donde arranca el Inter Ligas siempre por la serie B pero ya el domingo 13 horas las 15 15 horas la selección de mayores Limpeña recibe a Mariano Roque Alonso partido que se va a disputar en la cancha del esportivo Limpeño en este caso la cancha del esportivo Limpeño para este partido correspondiente también a la serie B pasamos a la serie C en la serie C como ya es tradicional están los equipos de la selección San Lorenzana está la selección La Vareña la selección Fernandina y la selección de la Liga del Sur rivales tradicionales en toda la serie en realidad están los mismos de siempre es un formato que hace bastante tiempo lo viene aplicando la Federación Central de Deportes correspondiente al manejo a la organización y a la implementación del sistema de disputa de la Interliga en su primera etapa la etapa departamental en la serie C San Lorenzana arranca de local este domingo cancha del club barrio guaraní 13 horas en la categoría sub 15 San Lorenzana versus Liga del Sur cancha del club barrio guaraní ahí vamos a estar en la cobertura en la transmisión en directo de este partido 15 horas San Lorenzana versus Liga del Sur también cancha del club barrio guaraní este domingo ahí vamos a estar vamos a estar en la cobertura en la transmisión en directo de este partido entre la selección San Lorenzana y la selección de la Liga del Sur reiteramos el horario 13 horas sub 15 15 horas la selección de mayores siempre por la serie C Lambareña va a recibir a la selección Fernandina partido que se va a disputar en la cancha del club esporo guaraní el domingo 13 horas la sub 15 15 horas la selección de mayores mirando la serie D lo integran la selección niteña la selección de J. Augusto Saldívar la selección de Ipacaray y la selección itagüeña Ipacaray en la categoría sub 15 porque la selección de mayores ya está clasificado para disputar la etapa nacional cuando pregunté por qué me decían de que es por el centenario justamente esta etapa departamental lleva la denominación campeonato nacional de interliga centenario del club perdón centenario de la liga regional de Ipacaray y como premio le dieron ya la clasificación a la etapa nacional por lo cual el campeón y vicecampeón del departamento central va a ser lo que le va a acompañar a Ipacaray también en la etapa nacional porque son tres los representantes del departamento central en la serie de primera fecha este domingo 13 horas la sub 15 15 horas la selección de mayores y teña va a recibir a la selección itagüeña partido que se va a disputar en la cancha de la liga y teña de deportes y en la serie de ya lo saben no participa Ipacaray la selección de mayores pero si en la sub 15 fecha libre para la selección de mayores de la liga de J. Augusto Saldívar pero van a jugar en la categoría sub 15 en la cancha del club independiente de J. Augusto Saldívar a las 15 horas la selección sub 15 de J. Augusto Saldívar ante la selección sub 15 de Ipacaray de esa manera está programado lo que va a ser esta primera fecha del campeonato nacional de Interliga en el departamento central y que entra en competición el día de hoy Luqueña Arehueña en la cancha del club teniente Herrero Buenos van a enfrentarse esta tarde por la primera fecha 13 horas lazo 15 y 15 horas la selección de mayores entre Luqueña y Arehueña dos muy buenas selecciones que normalmente desarrollan muy buena campaña también con respecto a la selección San Lorenzana hoy va a cerrar su preparativo en relación a lo que será este compromiso del domingo y bueno hasta aquí lo vemos muy bien a la selección San Lorenzana que ha disputado tres partidos amistosos en la previa de esta de lo que será esta jornada del domingo enfrentó a la reserva del Rayadito posteriormente a eso lo enfrentó a la selección Ipanense y cerró el domingo por la mañana ante la selección Luqueña en un lazo de una semana prácticamente menos de una semana porque el miércoles fue contra la reserva del Rayadito el viernes fue contra la selección Ipanense y el domingo contra la selección Luqueña buena preparación física por parte de los jugadores buen desempeño también en lo que fue los partidos por lo cual creemos que llega de muy buena manera y hoy cierra esta tarde la última práctica apuntando ya a lo que será el compromiso ante la selección de la Liga del Sur el domingo 13 horas la sub 15 hoy también la selección de la categoría sub 15 va a cerrar su preparativo con mira a lo que será este compromiso del domingo ante la selección de la Liga del Sur observamos muy buen plantel de la categoría sub 15 también creemos que llega de muy buena manera el profesor Jorge Nene Ferreira tiene un equipazo realmente mirando el desenvolvimiento de los chicos ha desarrollado varios amistosos también en donde igualmente el cuerpo técnico sacó sus conclusiones y me imagino en este momento estarán ya enfocados de qué manera van a presentar al equipo es decir quiénes son los que en definitiva van a formar parte del plantel tanto de la selección de mayores y creo que en ese sentido lo que observen esta tarde y la forma en que están cada uno de los jugadores va a ser determinante para la elección de aquellos quienes serán convocados para el partido del domingo el concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor concejal Alfredo Lescano avanza con la gente San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano Ferrina SRL Ventas al por mayor y menor de varillas ángulos lanchuelas hierros chapas caños alambres artículos de ferretería en general Ferrina SRL Rutas Lorenzo Luque Ferrina SRL Embrages y frenos Universal rectificación de tambor y disco de freno reacondicionamiento de disco y plato de presión remachado y cementado de zapata trabajo rápido retiramos y entregamos en el día Embrages y frenos Universal Porvenir Sur casi ruta 2 kilómetro catorce y medio en San Lorenzo teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96 Embrages y frenos Universal Salud Electrocar Franco Reparaciones de motores de arranque dinamos alternadores sistemas eléctricos en general venta de repuestos Electrocar Franco Alfredo Bosano casi por venir kilómetro catorce y medio a una cuadra de la ruta 2 San Lorenzo teléfono 021 577 178 0981 611 484 y el 0971 716 239 Electrocar Franco granite marmolería mesada para cocina baños quinchos revestidos en general trabajo garantizado y de fina terminación granite marmolería showroom con exhibiciones de variados productos en diferentes modelos en avenida Manuel Ortiz Guerrero y Juan Pablo Ocampo ruta San Lorenzo Ñembe teléfono 0982 132 918 granite marmolería todo sobre mármol metalúrgica y ferretería brites fabricación de portones rejas balancines cortinas tinglados ventas de perfiles de hierro chapas caños metalúrgica y ferretería brites san rafael casi grupa barrio veintiséis de septiembre marquetalia san lorenzo pf sport producciones teléfono 0981 269 715 es una realización de pf sport producciones pf sport radio radio vamos a invitar para formar parte para acompañar para divertirse con toda la familia este domingo por la mañana gran encuentro deportivo de la categoría senior el domingo por la mañana cancha del club 8 de diciembre barrio los nogales en san lorenzo los equipos van a estar integrados por jugadores del año 90 van a participar han confirmado plenamente de su participación la selección carapehueña el club 8 de diciembre de la liga san lorenzana el club libertad de asunción y la selección de nueva italia todos jugadores del año 90 son los que integran cada uno de los equipos por ejemplo de libertad viene héctor martínez celso guerrero ever marín pedrito báez entre otros jugadores recordarán ustedes que son del año 90 aquí dice este mensaje el profesor la romero estaba en libertad en ese año pero él tiene que jugar por 8 de diciembre no puede jugar por libertad sí creo que sí creo que en la del año 90 él formaba parte del club libertad de asunción y de ahí está justamente el nexo el lazo que está formando parte de este gran encuentro deportivo de la categoría senior este domingo por la mañana cancha del club 8 de diciembre donde una vez cerrados los partidos se va a disfrutar de un almuerzo de confraternidad en donde se va a servir asado a la estaca algo espectacular realmente para disfrutarlo con toda la familia este domingo cancha del club 8 de diciembre barrio los nogales en san lorenzo el lunes se abre la puerta de un moderno gimnasio y atención todos los jugadores en especial o a jugadores de toda la disciplina no solamente de fútbol de fuxal vole básquetbol jugadores en línea general atleta en línea general moderno gimnasio con con los mejores elementos realmente para practicar la gimnasia y también para especialmente para las damas que gusta mucho de hacer zumba el moderno gimnasio enseñar y entrenar abre su puerta este lunes sobre la avenida manuel ortiz guerrero casi campo jordán ruta san lorenzo ñembre moderno completo con todo el equipamiento para trabajo funcional trabajo diferenciado video análisis deportivos y todo lo que hoy por hoy la ciencia deportiva se aplica para para los jugadores que están en competencia recuperación de jugadores restablecimiento físico control físico control mental y toda una variedad de disciplina aplicada al cuidado del deportista en lo diferente en la diferente disciplina en este caso moderno gimnasio que habilita sus puertas desde el lunes pueden llamar al 0994 11 26 69 para mayores datos para establecer horario ya sea para zumba para hacer gimnasia para consulta especializada en tratamiento a jugadores hay una variedad de disciplina y de aplicación científica que va a implementar este moderno gimnasio que está sobre la ruta San Lorenzo Soñenbú avenida Manuel Ortiz Guerrero casi Campo Jordán reitero 0994 11 26 69 es la línea nos estamos yendo vamos cerrando nuestra programación vamos a estar mañana en la cobertura de la transmisión en directo la finalísima en su 17 y senior desde cancha del club 13 de junio de reducto y el domingo acompañando a la selección San Lorenzana en la primera fecha de la Interliga ante la selección de la Liga del Sur los dos partidos cobertura y transmisión en directo de PF Sport nos vamos hasta entonces PF Sport el campeón en audiencia ¡Gracias! ¡Gracias!